Hay gustos que no son gustos, son disgustos los que gustan No siempre es la mayoría la que tiene la razón Fíjate que en un manicomio no es la mayoría la que manda allí Por eso siempre digo que no se puede entender Lo que le gusta a la gente nadie lo puede saber Para el mundo se hicieron los colores Prego lo gusto que tengo yo para el guarache Para el gusto se hicieron los colores Me gusta, me gusta, me gusta, me encanta Oye vida mía, mira tú a mí no me espalda Para el gusto se hicieron los colores Suena la campana y suena la campana Y suena hasta la guana, mira negra, que usted es mi pana Para el gusto se hicieron los colores Y suena la campana, mira tú a mí no me espalda Para el gusto se hicieron los colores Deje que unos comen en hosteles y otros mamá mira Comen papeles Para el gusto se hicieron los colores Y suena la campana, mira tú a mí no me espalda Y suena la campana, mira tú a mí no me espalda